Buenas noches, buenas noches. Hola, yo María. Hola. Ah, muy bien, mi querida. Vamos a ver los premios Noche de Estrellas. Así es. Bueno, se va a efectuar el 24 de junio, a partir de la 1 de la tarde, hasta las 5 y 9, y todo está en un teatro. Entrada gratis. Claro que sí, va a ser un evento espectacular, donde podremos disfrutar de todas esas bellas personas que van a estar ahí, de unas hermosas reinas también, que van a acompañar ese día. Así es. Así es. Entonces, va a ser unos premios muy, muy importante, muy bendecido. ¿Qué te parece? Sí, tremenda. Va a estar espectacular esa tarde. Así que los invitamos a todos a que nos acompañen. Habla un poquito de lo que será la gana de Noche de Estrellas. Espectacular. Ay, ese lugar va a ser precioso. Vamos a desfilar en el Fronda Sur, y allá adentro va a ser otra cosa. La verdad que el lugar está preciosísimo. Bueno, quiero decirte que, vamos a repetir la división. Los premios Noche de Estrellas se van a efectuar en el 228 East de las 125 estrellas. Harlen y yo, 135. Así es que las personas que vienen de bus, 100 o 101, hasta la 125. Y no me digan que no van a llegar, porque es facilito. Claro que sí. Claro que sí. Y cualquier cosita también pueden comunicarse con uno y hacer su pregunta. Así que, dile el número de teléfono tuyo. Bueno, yo quiero decir a todos ustedes que para más información, nos llaman al 646-940-2984. También tenemos el Facebook Live, el premio Noche de Estrellas, para que usted pueda ver todos los artistas que van a desfilar con la hermosa a forma azul. Así es mi amor. Entonces, yo, Mari, no es de espectacular, porque imagínate esta corte hermosa de ruinas, no reina ficticia, reina reales. Sí. Te voy a preguntar que yo, Mari. Sí. ¿Tú crees tanta experiencia de ruinado o qué? Oye, chicas, ¿cuánto te acuerdas tú has ganado? Ay, eh. Yo ya tengo una victorina de corona. Dios mío. La verdad es que sí. Son bastantes. Son bastantes. Yo te felicito. Gracias. Bueno, y una de las reinas, pues, reciénmente ganó la corona en Perú. Bueno, un poquito. Que es tu hija. Sí, claro. Es mi hija, Mariel García. Ella ganó en Perú una competencia que se llama Miss World Supreme International. Así que fue coronada como la reina principal del evento. Así que estoy muy contenta y ella nos va a acompañar también esa tarde como reina invitada especial. y ella nos va a acompañar. Exactamente. Bueno, entre todos los artistas que ya hemos hablado de un lado, estará Jensen. Quiero recordar Jensen, Dominicado, radicado en Puerto Rico, con esta hermosa canción que dice, llora si quieres llorar, que llanto la serena. ¿Te acuerdas? Sí, hermosa canción. Hermosa canción. Hermosa canción. Yo creo que esa canción en algún momento de la vida nosotros no me enamoró. Así digo eso. Bueno, y él va a estrenar temas nuevos. Yo quiero un saludo Marzocan, ya está conectado ahí. Saludo Marzocan. Saludo Marzocan. ¿Cómo estás? Ajá. Y yo sé que muchas personas se van a conectar realmente porque quieren saber. Claro que sí. A medida, cada semana vamos a hacer un like para que las personas puedan hacer su pregunta. Y así no digan que no hablamos, no comunicamos. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Bueno, hemos hablado con otra estrella más que no quiero. Bueno, ya tú sabes que debe venir Hansel, que ya tiene un pie más acá que allá. Claro. Hansel, niña de fuego. ¿Quién no recuerda los éxitos de Hansel? ¿Verdad que sí, Yohana? Sí, así es. Así me amores. Tremendo cantante. Así es. Bueno, chica, una semana espectacular. Claro que sí, de verdad. Vamos a estar, va a ser una tarde de gala. Llevaré cuatro reinas más. Y te cuento que otra de esas reinas que van a estar ahí, también ganó Miss World Supreme International. Que se llama Assela Sotolongo. También esa chica nos va a acompañar ahí. Nos vas a acompañar también unas reinas que ganó el señor hispanidad. Yo fui la tercera señora reina de hispanidad porque yo fui la primera. Y también nos vas a acompañar también otras reinas de la hispanidad también que se llama Liliana. Así que van a ver cuatro hermosas reinas aparte de mí. Acompañándonos para ese año. Me parece espectacular. Vamos a hablar de los, de los ochenta, de los doventa. Bueno. Gaby Aya confirmada. ¿Quién nos recuerda a Gaby Ares? Si fueras bocino amarrar, tenerte siempre cerca. Ay amor, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ¿y la trayectoria de Luigi D? Premiado. Premiado, espectacular. Tremendo cantante, me lo dice por mí. Que soy su fan número uno. Ese es el príncipe Luigi D. Así es. Bueno, ¿y qué te parecen los premios de Noche y Estrella por primera vez? Tú que ya lo has visto. Bueno, mi amor, la verdad es que está espectacular. Oigan, no permitan que nadie se lo cuente. Vengan ustedes mismos a ver esa noche, esos premios de Noche y Estrella. Esos premios. Esos premios. La verdad que va a ser increíble, totalmente diferente a otros premios. Así que yo les invito a todos ustedes que se atrevan a que nadie se lo cuente. Ustedes mismos lo vengan. Bueno, y para los que me dicen, ¿cuáles son los requisitos, Lili, para poder yo estar en esta premiación? Les voy a decir, no tienen que pagar entrada, no tienen que comprar un premio, no tienen que pagar por el brindis, ni nada de lo que vamos a brindar. Es no profil. Y también, para participar, solamente me llaman en privado para dar una entrevista en la radio en Noche de Estrellas, SaborFM88.d. Así que Mazocan, aquí está nuestro querido Gonzalo Eliano. Los invitamos a pasar por la radio, a dar una fecha, si quieren que nos pongamos en la dominación. Y vamos a ver si nos sorprendemos con algo. Así que los invitamos a todos, no se lo pierdan, la verdad que va a ser una tarde espectacular. Bueno, otra estrella, un ícono, por llorar, de Gonzalo Argentina, que no recuerde nuestro amor, jamás tendría que ocultarse. ¡Ay! Esta letra de esas canciones, la verdad que nos han llevado hacia atrás y nos hace recordar algo que tiene un corazoncito. Bueno, también tendremos, de la disquera KM Music, Coquimolina. esas son dos disqueras con las cuales yo trabajo ya casi un año que le envió un saludo a Coque Morina el cual pues duró 20 años en la Sony Music pero han pasado tantas estrellas famosas imagínate, y ya hemos firmado muchos artistas en estos 3 meses consecutivos así que esta es una gran bendición así que todos los artistas que van a venir imagínate, que lo escuchen y les hagan ese regalito ¿qué opinas? ay, excelente, la verdad que sí así que le doy mi saludo a Morina muchas gracias por por tener a Lilibe como la tiene porque la verdad es que Lilibe también ha crecido muchísimo y es una tremenda mujer la verdad es que es una empresaria luchadora sí, claro que sí no, yo solamente me desempeño ahí ya me ven acá en Parada oh sí tú lo seguiste a él sí, no, no, no esta mujer esta mujer no tiene no tiene un padre esta mujer es continuo es una mujer guerrera luchadora la verdad que sí sobre todo lo más bonito que ella tiene es que ella tiene a Dios muy presente en su vida y yo creo que eso es lo que la hace crecer porque Dios Dios está siempre con ella y Dios le da muchas bendiciones porque ella es tremendo ser humano para Dios gracias gracias María la verdad primero de la gracia creo que la noche de estrella fue Dios que me lo dio para ustedes para todos los talentos porque mira no es por decir tampoco me gusta ni criticar me gusta pero obviamente hemos visto muchos artistas en estos tiempos sufriendo a veces por un premio que quizás es merecido para ellos pero otras veces no lo merezo porque muchos pues lo comercializan y una de las razones por las cuales yo quise crear estos premios y estas ideas con Dios verdad es para dar una enseñanza de que la vida no es totalmente sin alma no es un negocio porque yo diría que me siento bendecida cuando a mí me eligen te voy a premiar porque reconozco tu carrera si eres artista si eres reina lo que sea porque tú lo sabore porque te llamaron porque tú lo ganaste claro que sí y no que tú me digas tú eres la revelación del año pero hay que cosa pero ya sabes lo que hay claro que sí y en lo demás detrás de un reconocimiento también viene el esfuerzo de cada persona así que reconocer la mano y decir toma esto es tuyo esto te lo ganaste si no eso viene con una historia una historia que no marca que es bonito uno llegar o que alguien llegue a tu casa y vea algo algún reconocimiento que te dieron con tu esfuerzo con lo que te has dedicado y eso es muy bonito la verdad que sí exactamente yo me quiero decir que también los artistas pues cuando hacen algunos eventos en general que son varios eventos que a la gente le gusta realizar ejemplo en un evento que tú vas y tú piensas que encima de que vas a ganar un premio tienes que también o sea costar todo lo que vas a tomar la comida la comida encima que la gente está muy fácil el vestuario sale muy costoso ¿verdad? sí eso es y después tú vas a esperar un premio porque no es no es el valor yo creo que si usted es un artista que tiene trayectoria usted es bueno usted merece el respeto usted me hace un premio que de verdad se pueda mostrar elegante digno de recibir pero en día hay premios que están a 10 dólares señores yo no los recibiría ¿sabes por qué? no es por el valor es porque si usted me da lo peor así le voy a dar a otro acostúmbrse a dar lo mejor claro que sí porque el artista de 0 al 10 es un artista muy mejor artista nadie es mejor Noche de Estrella es un programa ¿sabes para qué? para esaltar el talento así sea que la primera vez cante con una guitarra que la que hay moviste en la calle son los talentos que moviste en la calle y los trenes ¿verdad que sí? sí entonces hay que reconocer esos talentos no negarle la oportunidad así claro que sí este año de mayo creo que es un reconocimiento tiene mucho mucho valor para una persona porque es algo como vuelve y digo que marca un tiempo de la vida de uno porque es un reconocimiento por eso es que yo le doy la gracia a Lilibe porque la verdad se está desmerando bastante en los reconocimientos de dar un buen reconocimiento como otros lugares como otros eventos que de verdad que si cuestan cinco dólares bastante ella se ha desmerado que les aseguro que le va a gustar tenerlo ya sea en una vitrina o en una mesa principal en su casa donde va a querer que otra persona lo vea porque la verdad es que son bien bonitos yo sé que ya ustedes saben mi gente dicenle para adelante y venganse para acá no dejen que nadie se lo cuente bueno y quiero decir yo María que Dios ha puesto ángeles así como tú en que persona que ya te haya vencido primero Dios porque siempre Dios cuando la persona piensa que tú no vas a poder hacer algo Dios ya tiene sus ángeles preparados porque saben que si a ver las puertas nadie las puede decir exacto cuando Dios te da algo te lo das comprendo y esto es lo primero y no el impacto que está causando ya tenemos las redes casi cubiertas todavía eso es toda la noche dormiendo tarde nominando 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 primero para que te hubiera entrado fuerte fuerte que yo Dios mío en que me metí pero ya que ya estamos en eso con Dios por fin vamos a tan pronto cuando termine esto seguimos seis meses más para volver realizándonos aquí así mismo ¿por qué? porque tuve más talento que si yo también no, no, no hay que estar llevado para arriba y para arriba y como no es un negocio es algo para apoyar quiero aclarar nunca se le cobra artista ni por el premio ni por el almuerzo ni por el brindes ni por nada tampoco noches de ella se presta para que me paguen por debajo para yo poder darte un premio así es entonces los esposos las personas que de verdad tienen talento los premio el amor como la mía y quieren decirle ven quiero ayudar sumarle a esta causa quiero apoyar el talento porque déjame decirle no es fácil usted me llama 646 940 2284 así es es para todo Noche de Estrella para los medios de comunicación televisión radio aquel que quiera colocar su barrio su marca así que también le voy a llamar que le vamos a ayudar también para que que tenga el barrio ¿verdad? claro que sí que se llama bonito sí así me voy a llamar ¿qué más tú dirías yo de tu experiencia como reina si este corona oye la verdad es que yo empecé desde 2017 y y nunca terminaba una corona cuando ya tenía la otra era increíble y sabes que lo que a mí me gustó es que mis directores me dejaban me dejaban lo que me decía era yo María es que usted es una señora una persona que donde quiera que usted vaya usted me va a saber representar y esa señora que tanto voy a recordar toda mi vida yo Mire Camacho ella fue mi mentor ella fue la persona que creyó en mí y yo siempre la voy a llevar en mi corazón no en bien que yo no la recuerde a mi reina mayor como yo le decía ella me decía a mi reina eterna y hubo algo que ella me hizo me acuerdo que cuando yo gané ya ella tenía su banda ¿verdad? porque claro no sabe ella quién va a ser la reina ¿no? gané yo y decía 2017 y después que pasó el reinado no todavía antes de la depedida me dice le di yo ay mi señora yo no puedo hacer una banda más larga que esta yo me la encuentro como muy muy cortita y me dice claro que si no hay ningún problema me hizo la banda pero ¿sabes qué? me le quitó el año me dejó sin años señora y y ella siempre me contaba mi historia que que era como que ella no quería que su reina nunca se le fuera yo le prometí a ella que yo siempre iba a estar ahí para ella entonces desde ahí ella me puso mi reina eterna y yo le decía a ella mi reina mayor porque ella era una mujer muy hermosa y y te digo que yo siempre lo voy a recordar y y ella fue una una señora que que ella siempre me permitió y no había un evento en que yo no salía a representarla y la verdad que para mí fue mucho honor también también Héctor López fue una persona que me ayudó muchísimo muchísimo él era la persona que se encargaba de vestir y siempre estaba pendiente que si esto que si lo otro y y tanto así que fui también su reina eh translatina ah universal porque él me puso ese título y y la verdad que fue una experiencia muy bonita y es una persona que yo quiero mucho y el mero mucho y es tremendo profesional la verdad que sí que lindo bueno yo le salgo a la farraón también el cual le pedí que venga a cantar dos canciones hermosas y también un giro que no se me queda sin cantar y eso se va también los primeros hábitos más se pueden estar conectados así que todos los artistas y la gente que se conecte están invitados este 24 de junio a los primeros 23 a partir de la 1 de la tarde y finaliza las 5 ¿por qué temprano? porque de 1 a 2 es para que usted una hora pueda tomar el rindy el hotel picaderas y esas dos horas que estamos dando es para que no me digan ay el mero no tome nada voy a llevar al salón que no se puede hablar no tome nada no tome nada no tome nada exacto que va a haber que entrevistes ahí así que van a tener uno tremendo ahí los artistas que vayan llegando aprovechen con los medios fotos pasarelas todo y después van a subir al segundo piso y ahí su camerino y así pueden disfrutar de todas las sorpresas así también pueden disfrutar tomarse fotos con las reinas que van a estar ahí exactamente así que ya ustedes saben chicos también las reinas lo van a hacer sentir como todos los reyes ay que cosa madre imagínate y a las reinas que van tan bien se sentirán como reina así bueno ahí está conectado mi hijo Anthony Caraballo un besito ese es el curité vamos a tener muchas sorpresas más pero eso es que lo hago organizado porque si tú entras y empiezas a perder el tiempo ya después vienen las dos de la tarde y las personas la tienen que pasar al salón todo es ordenado nadie puede entrar a ese salón hasta que no la dicen porque va a haber ya tú sabes unos secretos también hay que apoyar en todas las cosas entonces es un orden a partir de la vez de quien llegó escuchen muy bien el orden se va a quedar afuera se va a quedar afuera porque vamos a cerrar la puerta a las dos y media de la tarde que no le echas a aquellos que a ver por el tráfico pero aquí hay un orden porque mira se ve feo que tú empiezas un evento y el artista llegue ya a las tres y le cruza el camarón por acá eso como que pierde la esencia una pequeña interrupción a lo demás esto es algo para disfrutarse si ustedes vienen a tiempo se pueden disfrutar todo tal como se planeó y yo creo que también cuando tú llegas temprano a un lugar tú la primicia claro te lleva a la primicia no te pierdes nada y estás allí distraído o sea no distraído relajado porque cuando tú llegas tarde a un lugar tú llegas como con esa tensión corriendo así que ya ustedes saben mi gente vengan temprano disfrútense el momento que eso es para ustedes exacto y lo más importante como decía yo mal que cuando la gente llega temprano usted lo que está loquito porque le hace la foto ahí claro puede disfrutar saludar a todos desde que termine el evento ya se va sí y quizás por medio de seguridad tenemos que subir al VIP para que cuando el público sale sale menos sí por eso vamos a hacer también de esa manera porque así no hay variante no sabe qué y vamos a invitar al público en general el evento que a veces nos va a venir un ratito las premiaciones ustedes sí son válidos ¿sabe por qué? porque cuando estamos en la radio muchas estrellas ustedes están ahí el Facebook está ahí conectado ustedes también son partícipes de esta maravillosa premiación por su apoyo en cual yo estoy como productora muy agradecida de verdad y va a ser espectacular así que después no sé qué si se comen todo sí así mismo va a haber una riquísima picadera así que no sé la tierra porque no va a pasar suave y quién va a traer la famosa picadera ay superhombre que le cuento que es el preferido mío cuando yo voy allá me disfruto esa picadera tan deliciosa así que el faraón también nos va a deleitar con un con una bandeja con tres bandejas grandes de picadera y déjenme decirlo que también lo che tremendo así que ya mi boquita se me hace agua claro así que es Red 4 el restaurante Red 4 la verdad que cocina exquisito se lo recomiendo exactamente también dentro de nuestros planes antes del evento quizás una semana antes vamos a hacer la rueda de prensa que es muy importante porque ya estén todos los medios informados estará en Canal América como la vellonera de mi colega y hermano y amigo de Beto Rullón también Hermán Batista María Esquea como presentadora Licea Montolío de Acroalto tienen muchas personalidades sí ¿qué te parece? claro hay va a ser espectacular no era que vamos se le va a seguir informando creo que tú siempre va a estar hasta que llegue el día del evento exactamente porque la verdad es que vienen grandes sorpresas y cada día más se va a ir agregando más cosas porque este evento va a ser para la historia va a ser para la historia y imagínate el primero el trabajo el trabajo que me da siendo el primero imagínense cuando me en el segundo yo no tengo que hacerlo para mi persona porque fíjense les digo hay 235 butacas famosas elegantes pero usted tiene que reservar porque acuérdate que los artistas si son 150 por ejemplo entre la prensa y los medios y lo que hay ahí con el personal y usted viene tarde ay no me diga que lo deje pero no se preocupen porque hago un salón cosa que tú sabes no quisiera que pasara así porque si pasamos de las 300 vamos a subir a otro salón en pantalla bonito que pueda seguir viendo la premiación y todo a los dominicanos a todos los hispanos les gusta disfrutar los dentos de salud claro es emocionante por eso les pedimos por adentro esta información que usted que va a reservar usted su hija sus hijos sus nietos es para todos pueden ir menos lo bebé chiquito de 13 para arriba si que van a hacer entonces usted me llama 646 940 2984 y me dice este mi lista sea productor sea locutor sea de mérida verdad si comerciante para todos y el de llamar y por supuesto si no me encuentran nada claro que si mi nombre teléfono si no aves 7 3 5 6 3 26 99 vamos a repetirse 973 563 26 99 igualmente el mío 646 940 2984 todos los jueves de noche de estrella por favor f88.9 radio en vivo para el mundo también vamos a transmitir siempre vamos a comentar del evento de 6 de la tarde a 12 de la noche el toque de inquieta no es para nadie no es para nadie y me sentara y acabo con todo eso con toda esa obra pero es por este programazo noche de estrella que wow demasiados artistas yo madre tú no te imaginas a diario que no tengo de caso son más de 300 por día y en la noche otro fuente más señora Lili soy de Ecuador soy de Colombia soy de acá que bello es su programa yo quiero que usted me dé la oportunidad y qué es lo que hay que hacer para traer esta afirmación eso es lo nuevo que no conozco y bueno queda apenas cuatro semanas y esas cuatro semanas yo voy a tres semanas de entrevistas para todos los que no me gustan que yo considero que tengo un talento una buena voz y a veces me dicen voy a viajar bueno ven que se ha tenido un pergamino hermoso de noche de estrellas y que vamos con todo claro que sí así yo quisiera tener un millón para dar un millón a todos su marido me conoce la verdad que sí es muy especial muy especial y mira cuánto corazoncito mis amores si mándame mucho no quiero si me llaman un besote no quiero que me van aquí está nuestra querida ay encantadora Sofía Esmael de entretenimiento hablando de ella ella me confirmó ya que el gallo Mendoza es premiado el gallo Mendoza es premiado por la trayectoria en 2008 en el premio Billboard así que con su banda dice ella que quiere cantar cuatro canciones para hacer el cierre magistral ay Sofía Sofía está en los premios Oscar ha estado en grandes eventos actriz de más de 15 películas firmadas aquí viene gente de toda parte todos los países imagínate es espectacular es espectacular sí claro así que mira la gente se conecta todo hay gente a dos hablando pero porque es un momento más está una hora más tranquila claro que sí que ya mañana la gente va a compartir y a medida muy pronto vamos a ser visitados ya a todos los que van a venir a lo demás te voy a decir una cosa las premiaciones son tan interesantes que no importa qué hora de la noche del día de la mañana estemos en February hablando de los premios porque la verdad es que va a ser unos premios espectaculares exactamente va a quedar en la historia este local es hermoso y lo que más me gusta es la organización porque está tan organizado que mira tú que vives acá yo también hemos visto locales muy hermosos que valen 5 mil dólares este vale este vale 10 mil dólares y en el piso de la entrada es más es un sueño es un sueño si el artista viene en silla de ruedas no te preocupes que va a subir para rampas está preparado con todo camerino del escenario para que las damas ya tú sabes que van como 10 mujeres ahí es interesante la verdad que el lugar el lugar es precioso el lugar es increíble tú sientes que cuando vas entrando ahí sientes como si estuviera entrando a una escena de película porque de verdad que es bien y el lobby y el lobby y la entrada solamente el pasillo para caminar es algo muy lindo le vamos a dar un toque bien elegante que va a parecer de muñequitas la verdad que como Lili es especial es el lugar especial para nosotros bueno y es es un regalo de Dios porque dice wow no hay los recursos para pagar 10 mil y por yo ya veo un tour por ahí sería todo eso la verdad es que Dios te utiliza y por eso es que hoy en día tú puedes hacer tu premiación en un lugar tan maravilloso como es exactamente y bueno y está encantado también que se discutió de ahí te espera ahí con ansiedad cuando ya que pasen los días yo voy a lunes para allá para poder tomar ellos coordinar un poquito lo que será la alfombra roja los dirigentes que van a hacer ahí ya voy a empezar a hacer los banners y lo más pronto posible ya los premios que ya ya el sábado ya están listos para ya terminarlos y le digo un secretito mi gente me quedé impresionada con los años que vienen espectacular lo dije que ya se lo dije y recuerde que no hay cualquier premio no porque como repito lo que dije usted no le da lo peor a un artista a un empresario a un comerciante a un artista que empieza de cero ni siquiera es por el nivel porque hoy estamos abajo y mañana estamos arriba y ese es el problema de muchos productores que hace este tipo acá que no lo conoce nadie pero le voy a dar más grande le digo a ti ahí viene hay un productor y te lo encuentras y a mí ay perdóname ay y ¿quién te firmó que de qué era? tú ves me había dado mucha buena claro y se lo digo por una experiencia quiero un saludo a mi amigo el pringui que también está invitado ay pringui pero no que el primer el pringui está copelado está copelado y un saludo a la bellísima y a todos los medios de comunicación que también está invitado yo mi invitación ¿verdad? está en todas las redes eso significa que no hice fly porque lo dedicamos por el tiempo pero quiero decir a todos ustedes que están todos invitados los medios la prensa el público en general por favor y el vestido de buen gusto claro que sería regalante la foto es una alfombra azul yo lo discrimino pero que toda la prensa va a estar ahí y yo necesito que tenga una bonita imagen claro si yo tengo un traje de 500 mil dólares no se mortifique simplemente agar un pantalón negro una camisa bonita una corbatita pero que esté normal claro si es público ¿me entiendes? sí, sí, sí siga asesorando usted pero además también van a estar unas reinas allí esperándose a ustedes así que sería muy bonito que fueran elegantes para que así también tengan unas buenas fotos también que si se quieren tomar y el lugar la verdad es muy hermoso adecuado para ir de lado así es bueno a los amigos ahí y el biólogo también está el trin está más soltado por favor no quiero que pasen noches deje sin decir ay pero Lili Beto nunca me incluiste cuántas veces yo le he dicho a Lichá cuenten conmigo he sido toda la vida así y yo me diga que no vengan a la radio llámeme y nos hablan entonces no te quejes ahí vienen otros que no son de aquí y de afuera y me están llamando voy a pagar el ticket porque me lo voy a ir en un pergamino con eso me compras ya soy mamosa y nos vamos a hacer 200 certificados de lujo no digital certificado que cuando usted lo muestre en la empresa wow que es esto si así es porque cuando digita muchas veces lo imprime se ve profesional y entonces lo que hace es que lo escanea se ve oscuro se ve desgastado y la gente ya no quiere ser certificado señor de una cosa de valor que cueste pero que cuando usted lo saque de su estuche sea como un portafol hermoso que cuando usted lo pueda abrir y mostrar los medios y quien te dio eso que cosa más linda a veces tu piensas que el trofe es más bonito que el pergamino pero ve que tipo de pergamino tu vas a recibir que es una premiación hermosa también claro que si claro que si que otra cosa te gusta comentar porque tenemos muchas ideas muchas cosas más voy a repetir el número las personas que van a asistir ya me llaman en el mensaje privado para reservar su asiento si no se va a quedar de pies pero de pies para el otro salón que no va a ser no va a transmitir sino otro salón puede ser arriba o puede ser a doblar ¿verdad que sí? sí pero ya se le está diciendo la hora y ya saben que si se le está diciendo la hora traten de llegar quédate el pan para que no le sucedan así es y le voy a pedir otro favorcito por favor yo sé que al mediodía la hoja se desayunan en su casa y comen demasiado por favor tómase un poquito nada más y no coman no coman bueno excepto lo que ya tienen diabetes que tienen que comer y el cosito el nochecito la rutita nosotros no vamos a tener tiempo para eso nosotros no vamos a tener tiempo para eso para comer déjame decir la dirección del evento la dirección del evento es el el hay 228 bis de la 125 street Harley Millón 135 está después del supermercado Pashmar Pashmar no te han caminado bloques por ahí no te vienen caminando porque todo el mundo tiene caro pero todo lo tiene los que tienen caro va a ser fácil poner el 228 bis y la 1 25 le va a aparecer un primer building 220 esa es la primera puerta pero esa no es el área del evento es la 2 28 bis ahí mismo listo lleguen temprano para que parquen significa que si tiene que estar la luna se ha ganado si no está en la luna porque por ahí pasa mucho tráfico me entienden un saludo a usted Coririo mi director general porque mira él nos duele yo a esta hora haciendo esos videos hermosos que está en la plataforma premio noche estrella le está gustando mucha gente un saludo a los milia y va a apoyar ahí está la dirección 228 bis de 925 street en el Centrology Community Center queremos hacer también un libro una agenda hermosa para que todos los artistas según vaya entrando en la entrada que no se asusten porque no van a chequear porque si tienen fiebre temperatura no van a chequear las heridas de seguridad claro y por favor le voy a pedir un favor a todos que firmen su nombre su nombre y su teléfono para los eventos venideros que van a venir ahora claro que sí no hay muchos eventos que vengan muchos poderlos invitar y también llamarlos a nosotros para agradecerle a ustedes ¿verdad? que es la cortesía de haber venido a los primos noches de estrellas así que de verdad que estoy muy agradecida de todo este maravilloso público que se convierte esta obra que nos quiere cualquier pregunta que nos sepan también me la ponen en el streaming por acá en el live y sigan compartiendo este hermoso que estamos haciendo ahora porque ahora vienen los ya los de la parte final ¿no? y son las delantes de la nueva empresa así que un saludo para el radio Mendoza Sofía también a quien clave que agradezco también ya que me mandó un video muy hermoso hablando y bueno sigo contando todo lo que va a pasar arriba en el video y no puedo porque no puedo va a ser una sorpresa para los artistas y para el público en general que le pedimos que lleguen a tiempo por favor el público podría mandar igual que los artistas en una una todos a la una para que puedan disfrutar y compartir con ellos sus fotografías y morden ¿eh? ¿eh? ¿qué van a ganar uno? ¿lo van a premiar como una china? ¡Ay! ¡Me voy a cagaviar! ¡Ey! ¡Ay! ¡Cántame! ¡Ay! Si fuera posible amarrar tenerte siempre cerca como... ¡Pobre cariño! Trátamelo bien y me parece que venda Hans niña de fuego aquí estoy yo ¡Ay! Dios mío y a esas chiquitas se le lanzan a pobres Hans a los demás es que te diga a ti imagínate a los demás vamos a estar informándole de cada paso que 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 se vaya dando para que llegue ese gran día sí mira la cámara así que vamos a estar ahí informándole y y estar pendiente de ustedes ¿dónde está? ¡Ay! Dios santo ¡Poyeran! Bendiciones bendiciones para todos ustedes y gracias gracias por conectarse aquí con nosotros desde Buenos Aires Argentina señores ese gran hícone de la música ¡Poyeran! estamos luchando para que Poyeran va a actualizar acá en la ciudad de New York estamos haciendo de lo posible a lo imposible señores bueno Sofía por fin Dios mío aplaudo Ay Sofía ¡Megada Mendoza! ¡Loco por tu amo! me desmayo no puedo tan fuerte yo yo estoy tan feliz porque este es como mi hermana Sofía sí 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 una mujer encantadora profesional experta en eventos asesora bien sabes me ayuda mucho y ya sabes que yo soy una niña buena que me lleva de los consejos agradezco mucho a ella porque está detrás de todo esto con unas amiguitas ahí pero ella va a ser una de las conducturas imagínate hablando de entretenimiento con su vida ay qué hermosura también un poquito ay a veces con nostalgia porque hay muchas estrellas que uno quisiera tener tú me entiendes las condiciones para para poder si vengan todos pero muchas veces tienen problemas con la lista ¿me entienden? ciertas cosas que pasan pero no se preocupen mis amores que los que no puedan venir van a venir van a venir porque vamos a luchar para que en el próximo 20 noche de estrellas tengan muchos sponsors vamos a trabajar ¿verdad Yomari? claro que sí Yomari va a ser la cosa que va a mandar los tickets a él y la estadía de la estrella ¡ay! Yomari por favor recaudamos tanto ahora páganle los pasajes a él muchos de los famosos ¡ay! otra estrella Blas Monse yo quisiera Blas tú sabes lo que hablamos ¿verdad? inclusive ya hablé con Ramón Madrid mañana va a dar la respuesta usted tiene un tema que entrenar el corazón usted tiene que venir desde México son tantas estrellas Dios mío quiere venir a hacerlo también activo 80 San DC que está límite también agradezco mucho porque ellos siempre nos han apoyado aunque me da tristeza también porque no van a poder estar porque tienen un compromiso pero sí muchos de los usuarios que están ahí todos están nominados Blas dice de corazón dice Sofía vamos a hacer que los premios noche de estrella sean como su nombre dice ¡bravo! fuerte el aplauso claro que sí claro que sí gracias Sofía así como dice su nombre ella dijo la verdad porque en el lugar del evento los ejecutivos dicen va a ser una noche estrellada así mismo y así me gustarán los premios y todo ¡ay Dios mío! la prensa ya tú sabes todo está coordinado bueno quiero llamar también a los a los fotógrafos camarógrafos porque yo sé que hay muchos medios que les estoy informando apenas los camarógrafos y medios y periodistas también me escriben en privado porque estamos haciendo una identificación que dice premio noche de estrella o la seguridad porque yo no quiero que me aparezca un medio que yo no le haya dicho y que me diga voy a filmar para eso voy a integrarlos en el logo de noche de estrellas así que estamos dando muchas cosas que van a estar interesantes que hay que topir a llevar ¿no? sí así es vamos a seguir repitiendo la dirección 228is y la 125 street a la New York New York 135 pero 8 estrellas 2023 no te lo pueden perder un saludo para los niños así es que vamos a despedir este live y lo vamos a continuar las próximas semanas claro que sí claro que sí estaremos atentos a ustedes para informarles de cómo vienen estos hermosos supremos así es así es así es gracias a todos ustedes una luz ay Dios mío bueno cualquier pregunta ya saben contáctenos al 646 940 29 84 Ligue Santana y Yomari García al 973 563 2699 estamos transmitiendo desde mi vierce desde el hermoso hogar de mi hermana Yomari y también este gran tista Luigi D que será premiado por su trayectoria contando los éxitos del grupo malecón tú que sabes un poquito de eso un poquito de esos inicios tú sabes algo verdad bueno yo sé mucho yo sé mucho la verdad es que y la música de fondo si si lo tenemos en medio ese merengue lo va a cantar allá verdad ahí sí sube ese merengue Ligue súbalo súbalo oye vamos vamos a despedir un poquito con este merengue de mi claro que sí que puede tenerlo por su gran trayectoria del grupo del grupo malecón escuchen ahora mis amores hueva sube a huir que ya mi vida y esa mentira que ya ni sé quién soy mi caso que sigo los espacios que me quita mi nuevo yo oye oye no te lo puedes ver Dice Pringy, salúdame a Pringy Oye, oye, el Pringy que ha acompañado Pringy Oye, oye, Pringy, te quiero llamar Pringy Ay, lo queremos, lo queremos, te queremos, Pringy ¿Sabes que sí? Ay, qué lindo Y para mí, para soñar Yo soy Pringy, tener dolor Esta es María Pichando Aduladora de Reño, gran premio de la primera categoría Así que mi gente querida, ya ustedes saben Estaremos informándoles de todo lo que venga sucediendo Con premio Noche de Estrella Hacer que mis corazones se les quiera un cantón Que pasen felices noches Y que Dios me lo cuide y me lo acompañe siempre Así mis amores Ya salgo Muy pronto, pues ya Estamos ya en la recta final De todo lo que es Pringy Noche de Estrella y orientándola a todos ustedes Para que sigan compartiendo este live Y los demás artistas y los medios Se vayan enterando Se vayan enterando De todo lo que vamos a hacer ¿Ok? Que tengan linda noche Y más adelante Volveremos nuevamente Con más información De lo que será Premio Noche de Estrellas 20, 23, 24 de junio En el Santology Community Center Ubicado en el 228 East De la 125 Street Entrada gratis No hay que pagar nada Ni almuerzo No tenemos Todo para usted Que merece lo mejor La calidad El glamour De la casa Así que Bye mi gente Que les doy un buen día Un bendición para todos Y a todos gracias Por estar ahí en Santonía A través de De Dios con los unir a todos Y nos vemos este jueves En Noche de Estrellas Noche de Estrellas Por favor FM 88.2 En el cual tendremos Un programa solamente Con los que vienen de afuera De Puerto Rico A desfilar por la Alfombra Azul Así que ya ustedes saben ¿Y por qué azul? Ay Dios Santo Hace tiempo que Que lo elegimos Lo que pasa es que Quiero aclarar Que no es porque Alguien diga Otra explicación Que hay por ahí Que azul Si no es porque Mi hija la eligió Porque yo Mami Está un poquito quemada La roja Pues hay mucho colorido Pero porque los premios Van más o menos En ese En esa dirección de Dios Exactamente Mira tu vista Qué cosa más bella Son hermosos Así es mi amor Que Dios me lo bendiga Buenas noches Suba Luis Suba Luis